¡Gracias! 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 Hablas en el gran poder, los envidiosos hablan por demás y les hacemos llorar en el gran poder, los envidiosos hablan por demás y les hacemos llorar por el gran poder. Cerveza abría. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Vamos! 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 ¡Compares! Compadres! ¡Vada a la mano! ¡Compares! O abrasiones... ¡Gracias! 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 ¡Supers! ¡Explosión! ¡Socidad de la paz! ¡Abre a mí el expudor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Cada segundo pienso en ti, no puedo sacarte de mi corazón. Cada segundo pienso en ti, no puedo sacarte de mi corazón. Aquí te podemos cuidar, cuidar, cuidar y reinar. ¡Supacupac! ¡Esposición Sociedad de la Paz Maravilla del Mundo, ¿sí, Señor? ¡Rato! ¡Gracias!